El cerco de la pobreza, ir donde esa pobreza está, eso no se puede estar teorizando en un escritorio, eso hay que hablar con la gente para que la gente te diga cuál es el problema. Hermanos, hermanas, ya yo me inscribí, mi candidatura está firme y ahora te toca a ti. Vamos juntos por la República Dominicana, luchemos con más fe que nunca, con una determinación inquebrantable, sin escatimar esfuerzos, siempre ceñidos en los preceptos de nación, orientados hacia el rescate de nuestra soberanía y la reconstrucción de nuestra República Dominicana, agarrados de nuestra fe en Dios, y a partir de hoy, escudados del rojo, blanco y azul, de la patria y de nuestro PNBC, el Partido Nacional Voluntad Ciudadana, el partido de todos. No, nosotros nos inscribimos formalmente como precandidato presidencial al PNBC, al Partido Nacional Voluntad Ciudadana, recuerden que antes de presentar la candidatura formalmente, eso exige un proceso de rigor que conlleva a las asambleas del partido, una gran convención para la proclamación del candidato y ahí entonces se entregaría la candidatura, el plazo es hasta el 27 de octubre para realizar todos esos ejercicios y 15 días después para entregarlo a la Junta para ser certificado. Lo otro es, ¿hay posibilidad de alianza cuando se ha declarado como candidato independiente? No, nosotros estamos ya inscritos como candidatos con el Partido Nacional Voluntad Ciudadana, ese es nuestro partido. ¿Otros partidos? No, nosotros estamos abiertos, claro está, a cualquier alianza dentro del marco de un ejercicio transparente y que permita mantener la integridad y la nobleza del espíritu de este proyecto, que es lo más importante para nosotros. Es decir, este no es un proyecto que se va a utilizar para la ventaja de uno, para el beneficio de otros. No, este es para el beneficio de la patria y para el pueblo dominicano. ¿A partir de qué momento, cerrado este plazo hasta el día 27, luego los 15 días, qué tiempo tiene la Junta Central Electoral para establecer la dominicanidad suya, que muchas veces algunos sectores la han cuestionado esa una? Y la otra, a principio de este mes, creo que el día uno o dos, el Partido Voluntad Ciudadana había elegido una directiva, Juan Coen como presidente de la organización y Ernesto Selman como presidente en funciones, no los veo aquí, quiero saber el motivo de su ausencia o si es que esta organización también está dividida. Gracias. No, no, para nada. La respuesta es el presidente del Partido, Juan Coen, se encuentra hoy en el Parlacén, como ustedes sonarán allá, para la sesión que tienen en este momento. En cuanto a la otra pregunta... El presidente en funciones. Y el presidente en funciones. Bueno, acuérdense que aquí lo que tenemos es un proceso electoral, por lo cual nosotros tenemos los miembros de la comisión electoral del partido aquí presente, simple y sencillamente para anunciar la candidatura de Rampi Domínguez Trujillo a la presidencia por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana, algo que ha sido obviamente aprobado por el comité ejecutivo del partido, encabezado por su presidente, el licenciado Juan Coen. Por el otro lado, en cuanto al plazo de la Junta Simán, no recuerdo, son diez días después de la entrega de la candidatura. Pero vuelvo y digo, señores, nosotros hemos dicho reiteradas veces y lo reafirmamos hoy, que nosotros no tenemos ningún tipo de problema con la candidatura presidencial. Eso ha sido único y exclusivamente un invento realmente de los poderes del Estado que han visto en este proyecto la posibilidad de llegar al poder y han buscado la manera de desarticularlo. Si no, no estuviéramos perdiendo el tiempo. Y yo creo que todos los que están aquí presentes saben bien que esta es la candidatura del pueblo y esta es la candidatura que va a lograr la victoria. Conocemos ya, acaban de ver, la posición de Ramfis Domínguez Trujillo con relación a su candidatura a ser presentada en los días por venir a la Junta Central Electoral. Antes de dar nuestro parecer, quiero que presten atención para que luego no estén inventando que yo dije, que no dije, que por qué ataco a Ramfis. Vamos a apuntalar cosas que hemos visto en los minutos que Ramfis ha hablado más las respuestas que le ha dado a los medios de prensa. Hemos escrito todo para evitar cometer cualquier hierro con relación a lo que ha dicho Ramfis Domínguez Trujillo. Ustedes saben que todo un país ha estado esperando o estuvo esperando que Ramfis se declarara públicamente, qué partido lo iba a apoyar. Sucedieron cosas antes de la locución, por ejemplo, un minuto de silencio por un cuñado muerto de Ramfis que murió en estos días, se pidió un minuto de silencio, hubo aplauso. Luego Ramfis Domínguez Trujillo procedió a dirigirse a los presentes. Estos son los apuntes que nosotros hemos hecho con relación a lo que hemos visto. Presten atención, por favor. En cuanto a la proclamación, en la forma fue fallida. Debió haber previamente un equipo de organización del acto. Más efectividad en la difusión de la actividad. Contratación de un medio de TV que se hiciera cargo de la transmisión al menos para el orden virtual. Y de esa misma manera, tener un mayor control de señal para los medios de prensa, tanto nacionales como internacionales. La presentadora que se usó para presentar a Ramfis Domínguez Trujillo no tenía control de los puntos fundamentales del acuerdo político Ramfis-PNBC. La mesa directiva no tenía los emblemas del partido que postularía a Ramfis. Debió haber en el escenario o sala de proclamación una amplia delegación de líderes, activistas o dirigentes nacionales. Debió haber hablado en base a un documento escrito detallando cómo se logró el acuerdo político para luego este ser distribuido a la prensa nacional e internacional y colocarlo en las diferentes plataformas afines a Ramfis Domínguez. En cuanto a la intención de presentar el proyecto, fue positivo porque era algo que el pueblo dominicano esperaba, que los dominicanos hastiados de la situación esperaban. Y que hoy Ramfis finalmente le dice a los dominicanos, el PNBC o el Partido Nacional Voluntad Ciudadana es el partido que nos va a apoyar y por el que nos vamos a identificar. En ese aspecto, el proyecto fue positivo. Respondió con mucha seguridad el candidato Ramfis Domínguez Trujillo las preguntas que los periodistas le formularon. Yo ya me inscribí, mi candidatura está firme, ahora te toca a ti, dijo Ramfis Domínguez Trujillo. Yo ya me inscribí, hay que verlo en dos vertientes, se inscribió en el Partido Nacional Voluntad Ciudadana, pero no está inscrito aún en la Junta Central Electoral y ha dicho Ramfis Domínguez Trujillo que tiene hasta el 27 de octubre para presentar su candidatura y otras cosas que debe presentarle a la Junta Central Electoral. Esa parte aún está por aclarar por parte de la Junta Central Electoral. Por el momento, ya se sabe que Ramfis cuenta con un partido para comenzar el trabajo político y cuando se refiere Ramfis Domínguez Trujillo a que ahora te toca a ti, se está refiriendo a sus seguidores para que se empadronen, para que comiencen a trabajar con el PNBC y comiencen a buscar los votos que podría llevarle a la presidencia después de poner en claro todos los documentos con la Junta Central Electoral. ¿Cuál es mi petición a los seguidores de Ramfis? Número uno, que abandonen el fanatismo y trabajen más. Número dos, que polemicen menos y trabajen más. Número tres, que sean más militantes por el proceso y la campaña en favor de su líder y discutan menos en las redes sociales. Todo el trayecto del tiempo está en contra de Ramfis porque se ha perdido mucho tiempo hasta llegar ahora. Entonces, en vez de comenzar un ataque contra adversario de Ramfis, desvíen cualquier ataque y enfóquense en empadronar a todo aquel que quiera venir al PNBC para apoyar a su candidato. Se inscribió en el PNBC, pero aún no lo ha hecho en la Junta Central Electoral y tiene un plazo hasta el 27 de octubre. Dejó abierta la posibilidad de alianzas, aunque negó una crisis en el partido, al parecer hay una crisis. Quiso desviar, Ramfis, Domínguez, Trujillo, el problema del partido PNBC y yo voy a pedir en este momento al director que nos facilite, por favor, un problema que aconteció hace tres semanas en el PNBC. Y antes de pedir el video, permítanme compartir con ustedes un apunte de hace tres semanas que registra el periódico Listín Diario y otros periódicos dominicanos. Dice, un pleito de empujones, golpes y sillazos fue en lo que se convirtió en un intento de asamblea del Partido Nacional Voluntad Ciudadana PNBC. Dice que el altercado que se produjo en un hotel de la capital dejó varias personas heridas. La presunta causa del problema fue una diferencia entre dos facciones de esa organización política dirigidas por José Leonel Abreu Aguilera y Juan Coen y en medio del intento de conformación de una nueva directiva. En varios videos que circulan por las redes sociales se pudo observar cómo los militantes lanzaban sillas y se golpeaban y empujaban unos a otros. Una asamblea que Juan Coen dice se realizó en febrero y fue anulada en abril por el TCE después que él, Juan Coen, junto a otros dirigentes presentaran una demanda. Sería la causa del altercado de hace aproximadamente tres semanas. En la sentencia del TCE también se ordenó de manera provisional que la Junta Central Electoral y los bancos comerciales Popular Dominicano y VHD León abstenerse de liberar cualesquiera fondos propiedad del Partido Nacional Voluntad Ciudadana PNBC que reposen en su poder. En ese sentido para que no se alegue que estamos atacando simplemente estamos cotejando todo para que luego no vengan a decirle a ustedes una cosa por otra. Hay dos tendencias están en corte y hay un problema de la Junta Central Electoral y el TCE que le prohíbe a bancos comerciales Popular Dominicano y VHD que desalojen dinero para el partido PNBC por una litis jurídica entonces en el medio a pesar de que esta tarde Ramfi se va con el PNBC hay una crisis en la cúpula política mientras Ramfi dice que Cohen estaba en el parlacén y quiso negar a la prensa la situación de crisis la crisis existe adelante señor director rapide para el municipio son puertas e y y y y No pasa nada, papá, no pasa nada. 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 Juan Coen, Juan Coen y su gente. Juan Coen, Juan Coen y su gente. ¿Están tirando tiros? No, pero me partieron. Me acaban en fondo, tranquilo, Chilea, tranquilo. La gente de Coen me partieron. Claro eso. O sea, hay que aclarar que hay una crisis en el PNBC que apoya hoy a Ramfis Domínguez Trujillo. Pero eso hace tres semanas y eso está en corte. Sin embargo, hoy Ramfis aparece anunciándose por el PNBC. Conocido esa parte, conocida la de atrás, entonces seguimos. Ramfis en su discurso de esta tarde dice que no tiene inconvenientes para presentar su candidatura a la Junta Central Electoral. Aún le falta ese escollo, llegar a la Junta Central Electoral, presentar su candidatura y esperar que el pleno de la Junta, entonces, defina si lo acepta o lo rechaza. Pero por el momento ya se define que el Partido Nacional Voluntad Ciudadana es el partido que apadrina desde esta tarde a Ramfis Domínguez Trujillo. Una situación dispersa en la política dominicana. No se sabe qué pueda pasar en República Dominicana. Estamos enfocados en el trabajo político del PNBC amparado en la bandera dominicana. Estamos enfilados en el cambio porque la gente cree en este proyecto que representa lo que va a querer el pueblo. Esas son partes de las palabras que ha dicho Ramfis a la prensa esta tarde. Bien sea, deja entrever, Ramfis Domínguez, que hay un problema en el país que no se sabe la situación que pueda acontecer en los días por venir y después del 6 de octubre, cuando el PLD y el PRM, que son los mayoritarios, determinen, sobre todo el PLD, que tiene una crisis espantosa, determinen cuál sería el rol a jugar cuando una de las partes se enfrenten y alguien pierda y alguien gana. Entonces, deja eso bien claro también Ramfis Domínguez Trujillo. Apoya Ramfis un conteo físico del voto para evitar aplastamiento desde la maquinaria del poder. Cuando habla de un conteo físico, Ramfis está diciendo que no quiere que él apoya, que no solamente se cuente lo que pueda emanar de una computadora, el voto electrónico, sino que se cuente mano a mano, uno por uno, cada voto que se emite electrónicamente para poder dar una mayor diafanidad a lo que pueda acontecer el día 6 con los partidos que van a terciar en sus primarias. Una medida muy inteligente de Ramfis y que podría ser un paliativo y un balde de agua fría a la tensión que ya vive la República Dominicana y que el mundo entero, por lo menos periodísticamente, estamos muy pendientes de lo que pueda acontecer. Alianza con el PNBC y Alianza Democrática, su partido, bien sea el partido Alianza Democrática que es de Ramfis Domínguez Trujillo, se ha aliado al PNBC para poder lograr lo que se ha logrado esta tarde, que el PNBC sea el partido que le dé el aval y el apoyo a Ramfis Domínguez. Posee un gran padrón, ha dicho Ramfis Domínguez, trabajado y 84 locales abiertos de su partido que ahora van con las siglas del PNBC y el partido Alianza Democrática en cada uno de los escenarios donde están estos locales de Ramfis Domínguez Trujillo. ha dicho que están abiertos los locales y él ya se abre para rescatar la patria y devolver la democracia y la disciplina en el país. Ahora nosotros formulamos varias preguntas a Ramfis Domínguez y al equipo central de sus hombres en el trabajo que ya comenzó desde las 5 de la tarde de hoy. Primero, ¿cuándo habrá asamblea para proclamarlo? Es algo todavía por poner en claro desde el PNBC. ¿Por qué no se esperó al presidente Juan Cohen para que lo presentara de una manera más formal y no tan informal como se vio esta tarde? ¿Y por qué esperar al 27 de octubre para llegar a la Junta Central Electoral? Esas son las preguntas que nosotros formulamos y dejamos sobre el tapete en interés de que se aclaren algunos pluritos. Cierro la parte de Ramfis con todo lo que han visto con la nota que hace un ratito ha publicado el periódico Listín Diario bajo la firma de Dalton Herrera. Dice, Ramfis Domínguez Trujillo se inscribió en el Partido Nacional Voluntad Ciudadana desde donde buscará ser el candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2020. Domínguez Trujillo afirmó haber encontrado un partido acorde a los principios éticos, morales y patrióticos que son fundamentos invariables de su proyecto nacional. Luego de haber contemplado las múltiples propuestas de partidos que ofrecieron acoger nuestro proyecto político y apoyar nuestra candidatura presidencial, hoy podemos decir que el PNBC es mi partido, tu partido y el partido de todos, dijo Ramfis Domínguez Trujillo. El aspirante presidencial reiteró la invitación a todos los interesados en lanzarse al ruedo político a inscribir sus candidaturas a senadores, diputados, alcaldes y demás cargos electivos. El 28 de marzo de este año, Ramfis anunció su salida del Partido Demócrata Institucional que le había asumido como su candidato presidencial para las elecciones del año 2020. Según anunció, su salida se producía para no correr en el riesgo de caer en una manipulación política de su padrón electoral y de su dirigencia a nivel nacional. Cerrado esto, ya se sabe, por lo menos oficialmente, que el PNBC, el Partido Nacional Voluntad Ciudadana, es el partido que apadrina desde las 5 de la tarde de este 25 de septiembre del 2019 al candidato a la presidencia, Ramfis Domínguez Trujillo. Falta ahora que se le proclame por este partido y que la Junta Central Electoral reciba toda la documentación y defina finalmente si Ramfis va. Por el momento, los ramfistas tienen un partido y deben abocarse al trabajo sostenido para ver si su candidato finalmente logra llegar al solio presidencial.